Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro y estamos aquí en Diablo de Reapers Souls. Estamos en el parche 2.6.5 y en este vídeo quiero hablaros sobre el meta de experiencia. Para que no sepan nada de esto, sabéis que actualmente se juega una configuración de grupo, de grupo de cuatro jugadores para tratar de pusear, de alcanzar el nivel más alto de falla posible y otra configuración diferente para tratar de farmear experiencia. La mejor manera de farmear experiencia, tenemos como tres posibles combinaciones actualmente. El sistema desde el parche, creo que es el 2.4.2, consiste en cerrar fallas lo más altas posibles, lo más rápido posible. En este parche, el 2.6.5, con la mecánica de la temporada 17, la mecánica de legado de pesadillas, vamos a tener tres posibles configuraciones que van a trabajar muy bien para eso. En este vídeo os voy a explicar la mecánica de magos, de Nicromantes Magos. Las otras dos mecánicas son la de triple mago virchan todo y la otra la de triple LON cruzado de escudo. La del cruzado de escudo la veremos en otro vídeo. Bien, la que os quiero mostrar en este vídeo es esta de aquí. Están cerrando fallas 126 en 3 minutos 35 segundos. Pensad que si sois capaces de hacer esto, de cerrar fallas de nivel 100, 110, 105, 115, el nivel que podáis en 3 minutos, cada vez que cerréis una falla ganéis una cantidad absurda de experiencia, pues hasta donde lo podáis llevar. Este nivel simplemente es absurdo. ¿En qué consiste esta mecánica? Es muy sencilla, vamos a jugar con tres Nicromantes y un bárbaro. El bárbaro va a tener la utilidad de darle a la party más velocidad de movimiento, un poquito más de supervivencia. Y los Nicromantes tenemos dos Nicromantes carry, que son Nicromantes basados en la habilidad de mago esqueleto, y un Nicromante support basado en generar esferas de salud. Vale, tenéis que tener una cosa en cuenta. Esta mecánica actualmente está funcionando de una forma tan 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 potente, de hecho 126 en 3 minutos y medio está realmente bien, por este ítem. Muñecara del Segador. La muñecara del Segador ha sufrido un cambio en el reino público de pruebas. Y es que cada vez que coges una esfera te recupera el 100% del recurso. Eso significa que tú vas a tener el 100% del tiempo todos los magos casteados. Tantos que incluso a veces llegas a tener magos de más. Llegas a replicar un mago que ya está creado y que está con tiempo todavía por delante. Bueno, sea como sea, si esto por lo que sea no sale en el reino público de pruebas, si esto por lo que sea se mantiene con el 30%, va a seguir siendo una mecánica muy potente, porque el cambio que incorpora esta temporada es que siendo una build L.O.N., en lugar de llevar Legacy of Nightmares, que la solíamos jugar con el anillo de Nailug, pues hemos ganado dos anillos. Los anillos han sido Grisvin y ha sido Reunión de los Elementos. Con estas dos cosas puedes echar cuentas. Es una build que realmente ha ganado un 500% de daño. Es muchísimo. Vale. Dicho eso, la mecánica es muy, muy, muy sencilla. En primer lugar os voy a explicar el Nigromante Support. El Nigromante Support es un personaje basado en tener el 100% del tiempo echado el reino de los muertos con el devorar. Cada vez que el reino de los muertos está funcionando y tienes un montón de cadáveres encima y el devorar está comiéndose esos cadáveres, gracias a esta pasiva vida en la muerte genera es esferas de salud. Cada reino de los muertos que tú castees es capaz de generar, yo qué sé, 17, 20 esferas. Bien. Cuando tú coges una esfera, el buffo de esa esfera, la curación que supone, se la aplicas a todo aquel aliado que esté relativamente cerca. Entonces este personaje también se puede jugar con mucho radio recogida o que el radio recogida lo lleve el segundo support, que en este caso es el bárbaro. Dicho eso, tú generas 17 esferas, cada 3 esferas tus carries van a tener, suponiendo que mantengamos el brazal segador antiguo, tus carries van a tener el 100% del recurso y van a poder castear 2 magos con singularidad. Son magos que tienen un daño simplemente absurdo. 3 esferas, 2 magos. 3 esferas, 2 magos. De esa manera continuamente van a tener una regeneración de magos, van a tener todo el rato muchísimos magos. Esto depende de que este personaje, de que el necromante suporgeal, sea capaz de generar esferas a una velocidad absurda. Aparte de eso, llevamos una colega de bricks, que va a juntar a todos los enemigos en torno a nosotros gracias a la rueda de fragilidad. Nos los va a pulear encima para que a los magos les sea más fácil matarlos. Vamos a llevar un montón de reducción de tiempos, llevaremos probabilidad crítica, un 10% gracias al destello helador para nuestros carries. Llevaremos un 10% de incremento de daño con la toxina y un 10% de reducción de daño con la toxina. Y llevaremos adicional a eso un montón de herramientas de tanqueo para nosotros. Llevamos pica cadavérica con toque debilitante, que incrementa un 5% la probabilidad de golpear y tígono estos carries a cada enemigo que golpeamos con la pica. Llevamos la nueva mortal con nueva sangrienta para bajarnos los CDs, llevamos movilidad y llevamos la aura de fragilidad que hace que los enemigos se mueran cuando les falta un 15% de vida. Dicho eso, este bicho, su única finalidad en principio parece ser que es esa, generar esferas e incrementar el daño de los aliados, por ejemplo con los brazos recios incrementa el daño un 30%. Pero no, llevamos un elemento más. El elemento extra es el avario, en lanza de licander. Al matar demonios se otorga la probabilidad de obtener un efecto de santuario al azar. Los santuarios, para que no lo sepas, son los pilones, pero los que hay fuera de falla superior. En falla superior sabéis que hay 5 tipos de pilones, el protector, el electrificado, el canalizador, el de poder y el de velocidad. Bueno, pues el santuario son los chiquitines, los que te incrementan la velocidad de movimiento un 25%, los que te incrementan X. Uno de esos santuarios lo que te da es un 25% más de experiencia. De modo que en un meta de experiencia vamos a hacer que, o en un meta de farm de experiencia vamos a hacer que si te cae ese santuario, gracias a estos guantes, guantes de veneración, el efecto del santuario te dura 10 minutos. Durante 10 minutos vais a tener un 25% de experiencia extra, que es mucho. Si le sumamos los pozos de experiencia que podéis pillar cuando estáis fuera, eso se va a traducir en que seguramente podéis sacaros, no sé, 1000, 2000, 3000 niveles paragón en una semana o dos semanas, es muchísimo. Realmente, farmeas una barbaridad de experiencia porque llevas un montón de extras. Como podéis ver, no se utiliza ni anillos ni absolutamente nada que nos vaya a incrementar más la experiencia, solo eso. Pero es que este 25% más el otro 25% más la gema de alivio, el resultado es bastante decente. Es una cantidad de experiencia muy bruta. Al margen de lo que ya de por sí te da la falla. Entonces, ¿qué ítems vamos a utilizar? Llevaremos en primer lugar una Jingum. Súper importante la Jingum para llevar el castelo del Reino de los Muertos continuo. Aquí, cada muy poquitos segundos tenemos que matar un Elite. Primero por nosotros y segundo por nuestros carries. Nuestros carries van a llevar también Reino de los Muertos y elementos varios que los van a bufar. Así que necesitamos tener la Jingum activa al 100% del tiempo. ¿Que en algún momento avanzamos y nos dejamos algún Elite por el camino? No pasa nada. Este bicho lleva suficiente reducción de tiempos como para que no sea un problema. Utilizaremos una Jingum con tiempos. El resto me da igual. El resto que sea tanque. O sea, que sea con tiempos, inteligencia, vitalidad y velocidad de ataque. Por ejemplo, estaría bastante bien. La velocidad de ataque nos incrementa la velocidad de casteo. Llevaremos un Zodíaco con hueco, probabilidad crítico, con hueco, tiempos, costes, velocidad de ataque. La probabilidad crítico no nos interesa. Lo mismo, la velocidad de ataque nos mejora la velocidad de casteo. Llevaremos unos guantes de veneración con costes, inteligencia, velocidad de ataque y si podemos con radio recogida o con vida por golpe. Si no, pues con vitalidad. Las sombreras van a ser, vamos a llevar un conjunto 2 de pestilencia porque de esa manera cuando consumes un cadáver de forma automática lanzas una pica. Así la pica no la tenemos que lanzar nosotros manualmente sino que sale de forma pasiva. Todo el rato vamos a estar lanzando picas y todo enemigo alcanzado por una pica va a recibir un 5% más de probabilidad de golpe crítico. Así que muy importante un conjunto 2 de pestilencia que llevaremos en hombrera y peto. Lo vamos a llevar con tiempos, costes, inteligencia, vitalidad. El yermo usaremos una corona de Leoric. La finalidad de la corona de Leoric es aportarnos la reducción de tiempos así que debemos llevarla del 100% o casi, 98, 99. Vamos a utilizarla con un diamante y la llevaremos con vitalidad, resistencia a los elementos y si podemos en lugar de vida por golpe con fuerza que nos va a dar armadura con destreza. El peto lo buscaremos con inteligencia, vitalidad, armadura y otros rubis o tres esmeraldas que nos va a dar armadura una vez más. Si en lugar de esto llevamos reducción de daño élite o alguna cosa por el estilo sería válido pero lo idóneo es que lleve armadura. El cinturón usaremos un cinturón del vigilante. El cinturón del vigilante lo que nos aporta es un 8% de reducción de tiempos. Esta habil se basa en reducir los tiempos. Tienes que llevar tanta, tanta, tanta reducción de tiempos que el 100% del tiempo tengáis echado el Reino de los Muertos. Reino de los Muertos con tierras heladas va a congelar a todos los enemigos. Es súper importante. Sin esto vuestros carries se mueren. Lleváis unos carries tremendamente blandos. Su única posibilidad estén aturdidos. Es un permacete. Vamos buscando que los carries no tengan en ningún momento que tanquear nada. Y eso depende siempre de este support. Yo siempre pienso que en una party de este tipo no hay... Los carries no se mueren porque sean malos. Se mueren porque los supports lo hacen mal. Sí que es cierto que el carry se tiene que saber posicionar pero a grosso modo lo importante es esto. Vale, entonces el cinturón del vigilante lo llevaremos con armadura, con vida, con tiempos y con el stack que podamos. Fuerza, vitalidad, destreza... Llevaremos otro set más que es Capitán Crimson. ¿Por qué? Porque Capitán Crimson nos va a aportar otro 10% de CD. Súper importante. Los costes nos dan un poco más igual pero el CD es muy importante. Lo llevaremos con inteligencia vital y armadura y dos esmeraldas o dos rubis y las botas las llevaremos con inteligencia vital y armadura y si podemos con resistencia a los elementos en lugar de regeneración de vida. Fijaos que aquí lleva el radio recogida lleva dos metros, dos metros, dos metros, aquí nada, aquí lleva un metro, dos metros, un metro, el máximo si lo llevamos todo perfecto son 16 metros sin contra el amuleto. Entonces, lo idóneo es que seamos capaces de tener las 8 piezas con el radio recogida para que tal cual caigan las esferas al suelo las puedas coger de forma automática. Si haces eso, si tú mismo generas las esferas y las recoges, tus carries no tendrán que hacer absolutamente nada, simplemente el recurso se rellenará de forma automática todo el rato. Por cierto, esta vida la tenéis con guía en mi canal y con de todo lo que necesitéis. Llevaremos un escudo de la tormenta, lo llevaremos con fuerza, vitalidad, vida, reducción de tiempos y con reducción de daño cuerpo a cuerpo. Se usa este escudo por la habilidad secundaria, 30% de reducción de daño cuerpo a cuerpo. Hay un cinturón que se llama cordel de orejas que nos reduce otro 30% de daño cuerpo a cuerpo. La idea es que no tengamos que tanquear nada porque los enemigos siempre van a estar aturdidos. Para que eso suceda tenemos que llevar los tiempos sí o sí. Así que tiempos, vida, vitalidad. Muy importante. Lo siguiente que llevaremos será un óculo. Ese óculo lo tenemos que buscar con hueco, velocidad de ataque, tiempos y luego pues vida por golpe lo que nos dé la gana. Vitalidad. El concepto es muy sencillo, gente. Que seamos capaces de llevar un óculo con 85% de incremento de daño. Cada vez que uno de nuestros carries se metan en uno de nuestros óculos va a duplicar su daño. Así que es muy importante llevemos un óculo con hueco tiempos. Llevaremos unos nemesis para aportar utilidad a la party. Nemesis totalmente basados en supervivencia con resistencia a los elementos armadura, vitalidad y un stat defensivo. Si puede ser con fuerza, con fuerza. Y en cuanto al amuleto llevaremos un fuego infernal que nos dé una pasiva extra. Fijaos que este no es un LON así que podemos llevar amuletos normales, ítems normales. En este caso llevamos soledad que nos incrementa la armadura en 100%. Y llevamos hueco, tiempos, velocidad de ataque. Como os digo, muy importante. ¿Por qué velocidad de ataque? Porque nos va a aumentar la velocidad de Castellanova que nos hará falta para bajarnos los cedes. En este caso lo llevamos con fuerza pero lo podemos llevar con cualquier otro stat. ¿Cómo se crea un amuleto de fuego infernal de fuerza pero con pasiva de soledad? Cuando vais a crear el amuleto de fuego infernal el joyero os permite elegir el stat que queréis. Destreza, fuerza, inteligencia. Pero si lo creáis con el necromante os va a dar una pasiva necromante con el stat que le pidáis. ¿Le podéis pedir fuerza? Sí, de hecho es una buena opción. Os va a dar armadura. Llevaremos toxina eficaz que nos va a incrementar el daño a los carros un 10% y les va a reducir el daño sufrido un 10%. Destello helador que va a incrementar un 10% la probabilidad con esto combinado con lo que hemos comentado antes lo normal es que tengamos siempre el reino de los muertos archado. Pensad que Gingum cada vez que matamos un élite nos reduce los tiempos los cds en 10 segundos. Está muy bien. Avarion para conseguir los buffos extras de los pilones nos puede salir un potenciado que nos reduzca los cds al 80% nos puede salir velocidad de movimiento nos pueden salir muchas cosas. Perderemos todos los buffos si morimos así que no muráis. Llevaremos brazo recio que incrementa el daño y color de brick se los justa encima nuestros. En cuanto a las habilidades pica cadavérica con toque debilitante que va a incrementar la probabilidad de golpear un 5%. Nova mortal con nova sangrienta la utilidad de nova sangrienta es bajar los cds dos formas de bajar los cds cuando estemos con el reino echado nosotros vamos a estar el 100% del tiempo casteando la nova tenemos movilidad esto se va a castear de forma en autocasteo y esto se va a lanzar de autocasteo esto es pasivo así que estas son las tres habilidades con las que vamos a jugar esta echada siempre la lanzas y 12 segundos esta para movernos y esto casteándolo el 100% del tiempo ¿por qué nueva mortal con nova sangrienta? porque nos va a gastar un 10% de vida cada vez que la lancemos y damos una pasiva que cuando gastemos el 100% nos va a reducir los cds en un 20% he dicho muchos números no os agobiéis poned esta configuración lanzadlo sin parar y lo que pasará será que el cd del reino de los muertos se bajará más a menudo adicional a eso cuando golpeamos a un enemigo con una habilidad que consume recursos en este caso la nova sangrienta consume recursos nos baja un segundo el cd por cada enemigo golpeado o por cada vez que golpeamos así que lo único que tenemos que hacer es castearla sin parar y bajaremos el cd tanto con esta pasiva como con el anillo de zodíaco llevamos la transmutación sanguínea con metabolismo que lo que hace es que nos da un cuerpecito que nos genera más picas y demás llevamos el reino de los muertos con tierras heladas que los va a permacecear a los enemigos fragilidad en aura que no tenemos que hacer nada se queda activa de punto y el devorar con canibalizar que lo que hará será que nos va a curar vida dicho eso llevamos la pasiva que nos reduce los cds una vida más por si acaso nos van a matar que no nos maten que generamos esferas y que cada enemigo maldito recibe un 20% más de daño esto es importante para bufar una vez más a nuestros carries bien este sería el primer elemento de ese meta de puseo este es el negromante support jugar este bicho es tremendamente fácil siempre y cuando uno llevéis bien los tiempos de reutilización y dos seáis capaces de posicionaros bien con esas dos cosas debéis dar una utilidad brutal cualquiera con un paragon muy bajito puede hacer fallas de nivel realmente decente yo con un paragon de mierda he estado haciendo 115 cómodo vale el segundo bicho que tenemos en este meta es el bárbaro la finalidad del bárbaro es muy sencilla se trata de darle utilidad a la party utilidad de que manera uno vamos a darle bufos de experiencia en este caso llevamos aquí un 4,5% de experiencia un 5% de experiencia un 2% de experiencia la otra gema de experiencia o sea son todo bufos de experiencia y por otra parte vamos a tener radio recogida dureza y movilidad bien poco a poco punto 1 dureza como le aportamos dureza como hacemos más tanque a nuestros a nuestros carries llevamos el orgullo de Cassius que nos va a duplicar la duración de la tolerancia al dolor 25% de reducción de daño e inmunidad a control de masas hasta ahí guay grito de guerra con ira férrea lo mismo un montón más de resistencia y armadura llevamos también el grito amenazador con renqueo que les incrementa el daño y fuera de eso no llevamos nada más no tenemos más posibilidades de darle tanqueo vale hasta ahí bien ahora llevamos también la toxina que le reduce el daño sufrido un 10% y nos incrementa el daño generado un 10% como potenciamos el daño de nuestros carries punto 1 cuando le metamos la carga brutal le podemos meter knockbacks a los enemigos y con el torbillino con huracán también en ambos casos vamos a aplicar los brazos recio que es un 30% más de daño llevamos otro 10% más con la toxina y llevamos también el grito con renqueo que les aumenta el daño sufrido un 25% acabamos de meterle varios bufos extras a nuestros carries dicho eso ¿qué lleva la vil en sí? llevamos el juramento de vulcatos las dos armas las dos armas las vamos a buscar con fuerza vitalidad con tiempos de reutilización y las buscaremos con vida por golpe o con velocidad de ataque en lugar de media daño la segunda igual lo mismo la buscaremos con tiempos costes también nos puede ser válido velocidad de ataque en lugar de media daño la buscaremos con vitalidad por ejemplo a una de ellas le pondremos la gema de alivio del nivel que podamos y a la otra una amatista para ganar vida por golpe bien llevaremos el conjunto 2 de porque no llevamos 3 ¿verdad? no llevaremos al conjunto 2 de caín en realidad no es el conjunto ese es el conjunto 3 no llevamos los velocidad de ataque y 15% de vida aquí falla algo porque aquí realmente lo que quieres es la experiencia se ha equivocado en algún momento se ha equivocado este señor en lugar del óculo deberíamos llevar un grandeza real porque le falta el conjunto 3 de caín vale ha cometido un error tendría que llevar aquí un un zodíaco bueno la idea es muy sencilla tenemos que el conjunto 3 de caín lo que nos aporta ah no 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 ha cometido un error es que lleva el buffo de grandeza real la idea es que lo diré en algún momento tenemos un 50% de experiencia extra pero a nivel 70 es un 5% 5% aquí más un 2% aquí hace un 7 más un 4,5% aquí ya hace un 11,5 más luego lo que nos aporte esto más el conjunto de estar juntos más el otro 25% de teal negromante la realidad es que todo esto te va a aportar como un 10 o un 15% de experiencia extra es un support que no tiene mejores cosas que aplicarse no necesita más supervivencia no necesita más de nada ya va bastante tanky de todo así que como muchas veces no necesita mucho más de lo que ya tiene pues lo que se hace es que te pones cosas que aporten algo a la parte aunque sea un 10% de experiencia algo es llevaremos como digo el anillo llevaremos un fuego infernal que nos aporte un 45% de experiencia este anillo se craftea en el joyero llevaremos velocidad ataque vida tiempos hueco lo más importante hueco tiempos el guante será un caín lo llevaremos con tiempos con fuerza lo deberíamos buscar con vida y con resistencia a los elementos es decir fuerza vitalidad resistencia a los elementos tiempos y 2 metros de radio recogida la ambrera la buscaremos privilegio de borde la buscaremos con tiempos costes fuerza vitalidad el yelmo tiene que ser una corona de leuric con fuerza vitalidad en lugar de vida por golpe le podemos sacar un 15% de vida y radio recogida radio recogida es super importante para coger tanto las esferas que sueltan los elites por el camino como las esferas las pompas de salud que va generando el nigromante petos era un borde con fuerza vitalidad con 15% de vida o menos 11% de daño reducido de elites y 2 diamantes el tema que vive vida por esferas de salud ignoradlo seguimos con el siguiente que será cadena de chilanic vamos a utilizar o el cinturón puede ser este o puede ser el casius en cualquiera de los dos casos lo buscaremos con fuerza vitalidad resistencia a los elementos 15% de vida y 2 metros de radio recogida los pantalones de caín los buscaremos con fuerza resistencia armadura y 2 diamantes muy importante con 2 huecos las botas podemos buscar cualquier tipo de botas lo idóneo serían unas botas de lo diré de 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 caminante vale de paseo del sabio pero si no las tenéis podéis poner cualquier botas porque el huracán os permite atravesar enemigos realmente no hay ninguna botas que os vayan a aportar gran cosa las buscamos con fuerza vitalidad resistencia armadura segundo anillo en lugar de un óculo yo personalmente le metería aquí un grandeza real para tener el buffo 3 de caín y el buffo 3 de bor que nos va a aportar reducción de tiempos y experiencia que es demasiado bueno como para ignorarlo y experiencia le meteríamos entonces un grandeza real al cubo y le equiparíamos el zodíaco aquí lo equiparíamos con hueco tiempos costes velocidad de ataque lo mismo que tiene este pero con el zodíaco luego en cuanto a los brazos recios los buscaremos tanque los buscaremos con fuerza vitalidad resistencia de los elementos armadura y 2 metros de radio recogida y al amuleto buscaremos un relicario de rondal ¿por qué un relicario de rondal? porque en el stat secundario nos aporta 6 metros de radio recogida este señor se va a dedicar todo el rato a coger esferas todo el rato va a ir por el mundo cogiendo esferas su utilidad es pegarnos 4 gritos y moverse alrededor cogiendo esferas punto tiene que cogerle las esferas a los necromantes así que lo buscaremos con hueco tiempos de estrés vitalidad y los 6 metros de radio recogida llevaremos una gorgo de pesteza llevaremos la toxina y como tercera gema podemos llevar una alteración esotérica si tenemos problemas de supervivencia o una corona de rayos si queremos movernos más deprisa bien en cuanto a las habilidades llevaremos una jingo en el cubo el casius y el zodíaco llevaremos una carga brutal con asalto y misericorde no soy muy fan de llevar estas dos cosas o llevas una o la otra yo personalmente aquí me suelo poner el pisotón y si vais mal de supervivencia podéis renunciar el anillo de fuego infernal y poneros una sortija de poder os va a dar tantísimo tanqueo que ya el resto os va a dar bastante igual sortija de poder grandeza real y zodíaco sería perfectamente viable entonces yo aquí personalmente en lugar de carga brutal con asalto y misericorde suelo usar el pisotón me gusta más porque junta a los enemigos y le aporta utilidad a la parte llevamos el torbillino con huracán llevamos el grito amenazador con renqueo el grito lo vamos a llevar en autocasteo la idea es que todo el rato le estemos dando el buffo a nuestra party de aumentarle el daño carrera con marchas forzadas para bufar la velocidad de movimiento a nuestra parte grito de guerra con ira férrea para bufar la supervivencia y tolerancia al dolor con codo con codo para les inmunidad control de masas deuda de sangre superstición nervios de acero y presencia imponente vale este bicho como digo se trata de moverse alrededor de la parte cogiendo esferas gritando y aportando la utilidad que nos sea posible nada más vamos a pasar a la carnaza a los carries tenemos dos carries que son exactamente el mismo es este de aquí es un LON de magos la finalidad va a ser crear magos esqueléticos con singularidad sin palar tenemos uno que es este y tenemos el otro que es este de aquí abajo como podéis ver las habilidades son las mismas no hay cambio creo estoy al 90% seguro y la finalidad de este bicho es simple y llanamente crear 10 magos y tener todo el rato 10 magos con singularidad que hayan sido creados con el 100% del recurso vale cosas a comentar el primero es que este brazada la muñequera del segador actualmente en reino público de pruebas cada esfera te restaura el 100% del recurso de modo que si hay 17 esferas son 34 magos los que podemos generar porque gracias al anillo Nailug creamos los magos de 2 en 2 luego para que los magos sean muy tochos el mago esquelético con singularidad lo que hace es que cada punto de esencia que gastamos en generar al mago nos buffa el daño del mago creo que es un 4% por punto de esencia entonces llevamos la pasiva esencia sobrecogedor que nos incrementa un 40% de esencia esencia en stat secundario en la mano izquierda esencia en stat secundario en la mano principal llevamos varias cosas que nos están buffando la esencia tenedlo en cuenta porque es súper importante que entendáis que el bicho este va a ser más tocho a más esencia en punto de esparagon llevaremos los puntos en esencia entonces cuando llevamos a lo mejor 350 de esencia y con el depósito lo duplicamos a 700 estamos creando un bicho que tiene 700 por un 4% más un multiplicador base más todos los muchos multiplicadores números muy altos ya está números muy altos para que esto funcione necesitamos llevar el depósito o la ilusión tan a menudo como nos sea posible eso se hace mediante CD y por si alguna vez nuestro sub por en este caso el necromante generado de esferas tiene problemas llevamos también el reino de los muertos dicho eso empezamos por el equipo llevaremos la agua daña del ciclo la agua daña del ciclo nos va a abufar un 400% el daño de nuestros magos siempre y cuando llevemos echada la armadura de hueso vale pues tenemos que la vamos a buscar con daño velocidad de ataque media de daño y tiempos vale con una esmeralda esencia en esta secundaria si no es posible y este bicho esta cosa es la más tocha que podemos conseguir tal cual la estáis viendo pega que tiene tus habilidades secundarias infligen más daño pero la armadura de hueso se reduce en 4 segundos de su duración por cada vez que que castemos una habilidad secundaria el mago es una habilidad secundaria me parece que la armadura de hueso tiene como 8 o 10 segundos de CD desde que la lanzas hasta que la puedes volver a lanzar si en ese periodo has lanzado unos 10 o 15 magos directamente te quedas sin la armadura de hueso pierdes el buffo y aún sigue en CD no la puedes lanzar entonces no spameis demasiado los magos porque con el arma la guadaña el ciclo os baja los CDs os va a quitar la armadura de hueso y vais a perder el buffo castead los magos solo cuando perdáis otros cuando tengáis la oportunidad de tener 10 magos tratad de tener 10 magos pero no castéis 20 magos en la franja de duración de 10 porque os va a quitar la armadura de hueso y vais a perder el buffo no spameis porque podáis hacerlo lo siguiente que tenemos es un Nailug en Nailug lo que hace es que cuando casteas un mago te genera 2 y los magos duran más puede durar entre 2 y 4 segundos buscadlo con los 4 segundos y luego en Nailug perfecto es con tiempos daño crítico probabilidad crítico perdón tiempos, daño crítico, media daño pensad que realmente la probabilidad crítico os la están dando los support no tenéis ninguna necesidad de estar generando vosotros más probabilidad crítico más allá de la básica y ahora hemos unos tasks garanteos que nos mejoran la velocidad de ataque de las pets un 50% en este caso los magos buscaremos con tiempos probabilidad crítico daño crítico velocidad de ataque la hombrera en este caso digamos la del mago esquelético tiene la runa de ofrenda de la muerte pero es bastante meh esto lo que hace es que cada vez que muere un mago genera un cadáver si, vale son 20 magos 20 cadáveres pero tampoco es que sea indispensable si tenéis que utilizar otra por la tenéis con buenas cualidades podéis una hombrera buena llevará tiempos inteligencia vitalidad armadura el daño de área los magos no lo aplican así que lo que queráis vale llevamos en el yelmo en este caso está utilizando un visor de andariel el visor de andariel como he dicho muchas veces lo que nos aporta es daño elemental este yelmo lo llevaremos con un diamante si o si y con el daño a físicas una vez que tenemos esas dos cosas lo idóneo es que lleve velocidad de ataque y 15% a mago que no lo podemos sacar con velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico pero como la probabilidad de golpe crítico no la dan los supports si lo llevamos con daño a mago mejor que no lo tenemos nos equipamos la corona de leoric y ganamos un ítem más en el cubo podemos ponernos una corona de aquila podemos ponernos una corza de aquila podemos ponernos algo en los aportes de utilidad el peto que buscaremos será la placa seria de requiem la placa seria de requiem lo que hace es que cuando devoramos recuperamos más vida y más esencia hemos dicho que esta build se basa en en recuperar recurso para tener que para castear un mago cada vez que devoramos en vez de recuperar 3 de esencia recuperaremos 6 si devoramos 10 cadáveres pues 60 la idea es que nos rellenemos la esencia lo más rápido posible para poder castear otro mago así que un peto que nos duplica la recuperación de recurso está muy bien lo buscaremos con inteligencia vitalidad porcentaje de vida y 3 vamos a daño 100% así que 3 topacios una hora bruja con inteligencia vitalidad velocidad de ataque daño crítico pantalón pantalones de las ciénagas este pantalón como he dicho ya muchas veces es un pantalón que solo se puede solo te lo tropean en el médico brujo que tiene en particular que tiene daño elemental daño elemental físico así que lo buscaremos con 20% físicas inteligencia vitalidad armadura y 2 topacios en las botas nos vamos a equipar unas grebas de steward que lo que nos aportan es que cada vez que tiramos el teletransporte la transmutación sanguínea nos aumenta la velocidad de movimiento esto es simple y llanamente para poder correr y recorrer toda la falla las buscaremos con lo básico inteligencia vitalidad armadura y 15% a mago mano izquierda nos da igual que mano izquierda utilizar la idónea es esta tiempo perdido tus habilidades de frío reducen la velocidad de movimiento de los enemigos y aumentan tu velocidad de movimiento ¿qué habilidades de frío llevamos? pues creo que el mago y el y este el reino de los muertos sea como sea la mano izquierda usad la que os dé la gana que os haga lo que tiene esta media daño inteligencia probabilidad crítico tiempo es mago si os sale una que tenga bueno y esencia no está en secundario si os sale lo que estáis viendo si os salen esas cualidades sea cual sea sea una tañedora sea la rosa sea la mano izquierda que sea evidentemente tenéis una filactelia para que os dé el 20% de esencia pero sea cual sea lo que busquéis es los afijos pues os da igual cual sea luego llevaremos un crispin el crispin se utiliza con tiempos daño crítico velocidad de ataque o tiempos daño crítico media daño la idea es que sea un crispin lo más tocho posible con tiempos sí o sí con daño crítico sí o sí con hueco llevaremos la muñequera del segador con probabilidad crítica inteligencia de vitalidad físicas y el amuleto buscaremos un visión encantadas visión encantadas se utiliza porque nos aporta el doble duración de ilusión la ilusión hemos dicho lo que nos hace es que nos duplica la esencia y por tanto nos duplica el daño del mago lo buscaremos el idóneo es hueco probabilidad crítica daño crítico físicas y si no lo buscaremos con hueco probabilidad crítica hueco daño crítico daño físicas y lo que podamos ya os digo que velocidad de ataque no está bien en el amuleto lo idóneo desde mi punto de vista es probabilidad crítica daño crítico físicas encuentro gemas utilizaremos cei para hacer un 80% más de daño a rango utilizaremos custodia para hacer un 60% más de daño con las pets y apresados para hacer un 60% más de daño enemigos cceados el cce nos lo va a aportar el nigromante super esto es el bicho que vamos a jugar llevaremos reylenia que lo que hace es que nos da el doble o sea nos da un 0,5 nuestra esencia como daño si llevamos 350 esencia y con el depósito la duplicamos a 700 nos da un 350% más de daño llevaremos en este caso la corona de leoric para bajarnos los cds si la llevamos equipada ganaremos aquí otro ítem ese ítem puede ser unos brazales puede ser un némesis puede ser mil cosas y llevaremos un elementos la rotación de elementos en nigromantes es de 3 elementos veneno físico y y frío pues cada 8 segundos vamos a tener 4 segundos en los que nuestros nigromantes en los que nuestros magos van a hacer mucho daño esta build se basa en físicas 20% y 2040 y 2060 y 2080 80% de daño a físicas está muy bien se le puede sacar otro 20% más creo que es con un arma pero no vale la pena es mucho más esto 80% de daño a físicas está realmente bien gente este es el carry este es el bicho más glass cannon que yo conozco eso significa que es un bicho que tiene muchísimo daño pero es muy blandito vamos a pasar al otro que es el ipad es lo mismo vale no lo voy a volver a explicar porque lleva exactamente la misma build el cambio es que él lleva equipado el nailug o sea lleva equipado el elementos y en la iluja del cubo tiempos probabilidad crítico daño crítico o tiempos daño crítico velocidad de ataque o tiempos daño etc vale el concepto es el mismo que queréis renunciar a algo cada vez que renunciéis a tiempos estáis perdiendo un poquito de tiempo en la ilusión cada vez que renunciéis a etc vale el concepto lo estáis entendiendo no necesitáis servir un mes extendida no necesitáis nada en el otro mundo ¿por qué llevamos reino de los muertos con vida en la muerte si ya no nos está generando esfera en nuestro support porque nuestro support solo nos lo va a generar de forma eficiente siempre y cuando sea capaz de tener un elite muerto cada 10 segundos como no siempre va a pasar eso porque vamos a estar transicionando entre diferentes mapas o en algún punto en el que no nos encontremos con enemigos la prioridad es que nadie se muera llevamos la pasiva supervivencia pero también si te mueres cuando ya estás en estos niveles un pozo te puede durar 6 fallas no puedes morirte en 6 fallas porque pierdes el pozo y pierdes un huevo de tiempo así que esta gente lo que hace es que se pone el reino y mientras el carry o el support va recuperando cuando sucede ellos hablan oye venga pues el primer reino lo tiro yo cuando al support se le acaba un reino lo tira el siguiente y luego lo tira el siguiente y luego vuelve a tirarlo el support de manera que se van rotando para que siempre y cuando el support no pueda le echan una mano la idea es sencilla que la party sea capaz de estar al 100% del tiempo con todos los enemigos con control de masas ¿cuál es el counter de esta build o de esta as build o de este meta los enemigos con cualidad? un enemigo que estamos diciendo que esta gente no tiene ninguna manera de sobrevivir solo tiene maneras de hacer una barbaridad de daño y cuando se acaba el control de masas está todo muerto si te topas con un enemigo inmune al control de masas estás jodido ¿qué se hace con eso? o se matan súper rápidos porque tienes todo el combo y le metes con todo y lo destrozas o huyes pasas de él ¿vale? simplemente pensad que cualquier enemigo con control de masas con goliath que os tire prision o lo que sea os va a destrozar gente pues eso es todo no tiene mucho más este es el meta de experiencia que más fuerte va a estar aparentemente si no hay cambios es un meta basado en un doble nigromante generador de magos en un nigromante generador de esferas y en un bárbaro supo si queréis jugar sois un nivel bajito y no queréis meterle muchas horas hacéos el bárbaro el bárbaro normalmente un buen bárbaro yo lo suelo agradecer cuando tengo que jugar uno de estos roles a mi me gusta jugar el bárbaro o el generador de esferas tengo muy bien hecho las dos builds entonces a mi personalmente me parece que son muy buenas versiones que os queréis hacer los carries os va a costar un poco porque todos los ítems han de ser ancestrales y para el buffo nuevo y bueno y cuanto mejores sean pues más niveles haréis empezar con una 90 tirado una 95 subida 100 105 lo normal es que con un equipo medio crimil de paragon seáis capaces de hacer en torno a 105 110 relativamente cómodos que no podéis no os agobiéis bajad que la parte que habéis montado hoy solo tira 95 hacen 95 en 3 minutos la finalidad de esta forma de farmear experiencia es muy sencilla cerrar la falla más alta posible en menos de 4 minutos el momento que paséis de 4 minutos ya no renta vale aquí arriba tenemos a un agente que con la misma configuración que son estos 4 están haciendo 129 10 minutos y medio no renta 129 10 minutos y medio no renta renta que cerréis en menos de 4 minutos si vamos bajando aquí nos volvemos a encontrar con 8 minutos no renta no renta 2 minutos y medio esta gente aquí está bien 122 en 2 minutos y medio estos están haciendo muy buen tiempo 3 y medio también es buen tiempo 5 y pico ya va un poco mal 2 y medio 3 y medio todo lo que sea por debajo de 4 minutos está bien que superéis una 90 por debajo de 4 minutos subida a 95 que la superéis subida a 100 así cuando lleguéis a vuestro tope la idea es que una de cada 10 fallas se os puede torcer pero las otras 9 las tenéis que hacer bien así que tratad de cerrar el número más alto de falla posible en la menor cantidad de tiempo posible entre 2 minutos y 4 minutos es un tiempo muy bueno y tratad de no morir gente ese ha sido el meta de experiencia de 3 necromantes y un bárbaro espero que os haya sido útil como siempre este tipo de builds la mayoría ya tenéis guía en el canal de cómo funciona si todo va bien seguramente para este parche 2.6.5 volver a haceros guías un poco más específicas y tendréis guía de este meta de los 4 personajes gente un placer buenas noches nos vemos 9.4.6.6.1.2.1.2.1 Gracias por ver el video